Vale Esa debería ser la última Muchas gracias por la ayuda Nunca habría podido levantarla yo solo Ah, no Creo que eso es todo Solo tengo que hacer unos retos Toques finales Y ya deberíamos de tener todo listo para la apertura Mañana por la tarde Oh Gracias Mi trabajo si llega a ser Muy realista Ese tigre podría saltarte en cualquier momento Pero Mi trabajo es secundario Para aumentar la conciencia y los fondos Que se pueden recaudar Sí Fondos Tontín Para ayudar a las reservas de animales del mundo Se necesita dinero para el mantenimiento Y algunos necesitan detalles de protección Por no mencionar investigación Cuanta más gente aprenda sobre los animales Mejor podremos ayudarlos a prosperar Ah, sí Parece que se hace tarde Pero aún tengo unas reuniones mañana antes de la apertura Así que ¿Por qué no te adelantas? Lo que tengo que hacer es solo tomar a una hora o así Tengo un juego de llaves y puedo cerrar al salir Sí, estoy seguro Venga afuera Puedo irte el estómago desde aquí Es tarde Ve a por una buena cena y disfruta la tarde Te veré mañana en la apertura Jane Vuelve A tu costa No me vengas con eso Vamos Buena gatita Eso es Buena chica Te gustan las carillas ¿Verdad? Jane ¡No! Jane ¡Mala! ¡Mira lo que me has hecho, Ander! ¡No puedes atacar a la gente así! Ahora vuelve a tu puesto Siento mucho haber hecho eso Pero Estoy seguro que un poco de parálisis es mejor que el bocado de un tigre Supongo Ah, pero no deberías estar aquí ¿Por qué has vuelto tan tarde? Supongo que no puedes responderme así Ah, pero Ah, ¿qué hago? No puedo dejarte así congelado al descubierto Muy cantoso Y no puedes desaparecer Sería aún más raro Ah ¿Crees que podríamos mantener este secreto? ¿Entre nosotros? Ah, claro Aún no puedes hablarme Ah Ok Probablemente me arrepienta después Pero no tengo opción Voy a descongelarte Solo No grites Corras O hagas nada drástico ¿Vale? Solo queremos hablar ¿Vale? Ok Allá vamos Ah Sencillito He oído que puede dar sobrecargas sensoriales Vamos a sentarte aquí Vale No sé por dónde empezar Ningún humano me ha visto así en años ¿Qué soy? Tienes una exhibición de la Grecia Antigua al final del pasillo Y no puedes reconocer a un gorgón Perdona No debería haberme enfadado Estoy muy nervioso Y eso suele llevarme a llorar Y eso suele llevarme a llorar O gritar O gritar Y... Ya... Sí... Supongo que ambos estamos en blanco Vale Tomémonos un minuto Aunque te fuiste por esta noche ¿Por qué has vuelto? ¿Olvidaste las llaves de casa? ¡Espera! Te fuiste Cenaste Volviste a casa ¿Y ahí te diste cuenta que no tenías las llaves? ¿Sobre cómo volviste a casa? ¿Sobre cómo volviste a casa? Pensé que no tener las llaves de tu coche Sería demasiado obvio ¡Oh! ¿Tu coche está en la tienda? ¡Oh! ¡Qué mal! Caminar todo el rato hasta aquí debe ser agotador Estoy evitando el tema, eh Bueno Venga Estoy seguro de que tienes unas cuantas preguntas ¿Las estatuas? Sí Todas son animales reales Ayudo a zoos con el transporte de especies delicadas Para programas de cópula Después me prestan ayuda con programas de recaudación Como esta exhibición Por cierto Siento lo de Jade Ha estado conmigo más que nadie Puede llegar a ser algo protectora La salvé de cazadores hace unos años Esta será su última aparición antes de que conozca un señor tigre y tengan cachorros Quería Darle un rato a solas conmigo ¡Oh no! No has arruinado nada No debería haberla descongelado Ha sido estúpido Alguien podría haber salido herido De verdad lo siento ¿Por qué no te estás volviendo piedra aunque te esté mirando? Ah, fácil Mis gafas Lentes especiales Anulan la habilidad y permiten controlarla Claro, podría revertir el proceso Pero así no hay tantas preguntas ¡Eh! ¡Parad! Ay... Perdona A veces mi pelo puede ser un poco rebelde Literalmente ¿Cómo hice para lucir diferente antes? Ah, joyería especial Con un conjuro de ilusión Me ayuda a lucir humano y así no me preocupo de asustar a nadie Lo que me ayuda a no estresarme Hablando de eso Parece que te estás tomando esto demasiado bien Supongo que ser casi mutilado por un tigre tiene parte de culpa Tal vez estés en shock Espera Sí, lo estoy buscando Vamos a ver Sudor frío Latido Respiración Agitados Náuseas Dilatación de pupilas A ver Pero estos síntomas son en shock Ansiedad ¿Qué mentira? ¿Cómo puede ser que se te cae? ¡Oh! Aquí hay algo Cambios de estado mental o humor Pero dice ansiedad, ¿no? Calma Pues claro que va a decir ansiedad ¿Cómo no va a estar? Ahora que va a decir ansiedad ¿Cómo no va a decir ansiedad ¿Cómo no va a decir ansiedad Esto no tiene sentido ¡Oh! Perdona Suelo perderme en mis pensamientos ¿Seguro que estás bien? ¿No lo dices solo para hacerme sentir mejor? Vale Pero si sientes algo raro Dímelo ¿Ahora qué? Ah ¿Esa no era la pregunta? ¿Crees que podemos mantener esto en secreto? Las serpientes Que las estatuas no lo son ¿Y todo eso? ¿Sí? ¡Oh! Genial Ah, no sabes el peso que me acabas de quitar de encima Ah, bueno Supongo que es todo A ver, ¿qué oro? Oh, Dios No me había dado cuenta de que era tan tarde O, bueno Temprano en este caso Eh, ¿conoces algún restaurante 24 horas? Uff ¿Me dices la dirección? Ah ¿Quieres enseñármelo? Sí, está bien Bueno Guíame ¿Mi pelo? ¿Qué le pasa a mi? Oh Sigue siendo de serpientes, ¿no? Ah Espera Listo Todo arreglado ¿Nos vamos? ¿Tienes las llaves esta vez? Bien Vamos Me muero por unas tortitas